Ampliamos la actividad de cara al próximo año 2018, pero sí es cierto que hay dos grandes actuaciones, una de ellas sectorizada en tres implantaciones que son de carácter muy relevante. Primero, las acciones en la finca La Cocosa, todas las acciones que hacemos en la propia finca que tenemos en el término municipal de Badajoz, como todos sabéis, y el impulso en concreto del centro de sostenibilidad y educación ambiental que alberga nuestra propia finca. Al principio de legislatura nos propusimos, como objetivo principal, dar un impulso no solamente a la finca, sino a ese centro de sostenibilidad y educación ambiental y poner en valor nuestra finca y sus potencialidades. De esta manera, no ya relacionada con el centro de sostenibilidad, pero sí la propia finca, recientemente se han adjudicado las obras de limpieza y restauración de los restos arqueológicos de la Villa Romana de La Cocosa. Las próximas semanas vamos a presentar a los municipios en los cuales hemos desarrollado un proyecto piloto de contratación agrupada. En la comarca de Mérida, 13 municipios pertenecientes a la Mancomunidad Integral de Municipios Centros, le hemos hecho un diagnóstico concreto de las potencias contratadas de sus contadores y del gasto energético en cada una de las instalaciones municipales, no solamente en alumbrado público, sino en los propios edificios, y seguramente le presentemos un potencial de ahorro de un mínimo de un 10%. Significa que aproximadamente, Alejandro, va a ser en torno a 20-30.000 euros nada más que en potencia y 50.000 de energía. Eso trasladado, eso en 13 municipios, trasladado a todos los municipios de la provincia de Badajoz, estamos estimando, y no me gustaría dar datos, pero en torno a un millón y medio, dos millones de euros de ahorro de todos los municipios, simplemente en contratación energética. Por parte de la Diputación de Badajoz, a los fondos IDAE intentaremos acceder a un total aproximadamente de unos 20 millones de euros, donde los fondos IDAE subvencionan un 80% de las actuaciones y el 20% lo tendrían que aportar los ayuntamientos, pero sumándose a la concurrencia de la Diputación de Badajoz, ese 20% del total de inversiones lo va a poner Diputación. No solamente es aportar el 20%, sino la plena elaboración que estamos actualmente haciéndola, de redacción de proyectos, de estudios energéticos, acceder a la convocatoria, gestionar toda la convocatoria, licitar las inversiones y justificar los fondos. Por lo tanto, estimamos que en torno a un 30 o un 40% del total de alumbrado de la provincia de Badajoz va a ser sustituido entre el año 2018 y 2019. En alumbrado va a ser unos 13 millones de euros de inversión y en renovables unos 7 millones. Y ya para finalizar, el tan esperado y anunciado Plan Movilidad Sostenible. La instalación de puntos de recarga de electrolineras a menos de 35 kilómetros de cada punto de la provincia de Badajoz y la dotación de vehículos eléctricos a todos los municipios de la provincia. El compromiso, una vez más, desde esta Diputación de Badajoz, de luchar contra el cambio climático, de favorecer y promocionar el uso de energías renovables, esta actuación, sin duda alguna, nos va a posicionar en una gran actuación, una actuación que se justifica por sí sola. ¿Y por qué un coche a los ayuntamientos? Pero, aparte de que el coche del vehículo eléctrico es el gran desconocido, pues desde luego que pretendemos poner nuestro granito de arena para promocionar y que se conozca su uso. El mecanismo de incentivo que nosotros estamos planteando es que no compramos una partida de coches y lo repartimos. El compromiso que le vamos a pedir a los ayuntamientos también es que ellos desarrollen ordenanzas, o modifiquen parte de sus ordenanzas para favorecer que cualquier vecino que quiera comprar un vehículo, pues por ejemplo, tenga una rebaja en el impuesto de rodaje, o se establezcan plazas de aparcamiento específicas para conductores que tengan vehículos eléctricos. El propio punto de recarga que tendrá varias plazas de aparcamiento será uno de ellos, incluso en otras partes de la localidad, o sea que de alguna manera sí se ayude y el particular que dé el paso a sumarse a este cambio, que como dice Kiko, va a llegar, porque los fósiles tienen los años contados, no vamos a decir los días contados, pues que de alguna manera nosotros digamos que pongamos esa pequeña contraparte a los ayuntamientos, que desarrollen ordenanzas que sean sensibles realmente con los vecinos que apuesten por este tipo de tecnologías.